Bien amigos, continuamos en Agenda Semanal, me encuentro con Miguel Ángel Rondón, él es de la Oficina de Aseguramiento de Lambayeque de Salud, con quien vamos a conversar sobre algo muy interesante. Preste mucha atención de repente usted que nos está viendo en un sector donde es bastante agrícola o conoce de alguien que se dedica a la parte de la agricultura, de la agronomía, para que pueda saber perfectamente sobre este seguro destinado a este sector y ustedes puedan conocer un poco más sobre él y sobre todo prestar atención al anuncio que nos tiene que hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuando hablamos de este aseguramiento, hablamos de un trabajo, de un programa enfocado a un sector bastante sensible, bastante... y que en algunos momentos ha sido un poco descuidado, ¿no? Y que ha pedido siempre algunas reivindicaciones. Cuéntanos un poco cómo nace, porque es un tema histórico también ya, cómo nace esta prestación que se da a este sector, ¿no? Claro, el seguro agrario nace pues con la ley 27.360, dado en el año 2000, en la cual se aprueban normas para la promoción del sector agrario, ¿no? Dada la coyuntura en ese momento del país, se requería que este sector sea promocionado de alguna forma, ¿no? Y dentro de ese contexto se les habilitó unas facilidades para que puedan hacer uso del seguro social, ¿no? Perfecto. El seguro de salud agrario se creó sobre la base del seguro social, ¿no? De las operaciones. Pero, ¿cómo es que ustedes trabajaron? ¿Cómo es que salud trabajó el hecho de poder realmente cubrir a quienes lo merecían? Porque conversábamos un poco, el hecho es de que tiene que ser demostrable, por ejemplo, estar trabajando en ese sector y tiene sus particularidades. Cuéntanos un poco. Efectivamente. La norma también determina ciertos requisitos que debe cumplir una persona del sector agrario para que pueda acceder a este seguro, ¿no? Lo primero es una constancia de la autoridad competente del sector que certifique la actividad agraria que realiza una persona. Lo segundo, obviamente, contar como... Debe estar empadronado, de estar registrado. Exactamente, empadronado, ¿no? Debe haber un padrón de comisión de regantes, lo que se maneja usualmente en este tipo de sector. Lo segundo y lo básico es contar con un terreno, una propiedad donde se realice la actividad, ¿no? Realmente, esta actividad puede realizarse en un terreno propio o puede realizarse en un terreno alquilado, sesión de uso. Exacto, alquilado, sesión de uso, ¿no? Básicamente son esos. Y también la norma nos permite a aquellas personas que son mayores de 70 años que también pueden realizar la actividad, ¿por qué no? Pero tienen que estar en la condición de hacerlo y para ello deben pasar una evaluación médica por parte de salud que determine que están aptos para realizar la actividad agraria, ¿no? Evidentemente, como un programa de extensión, ¿no? De poder también coberturar a esta población, el monto es menor. ¿Cómo se maneja? ¿En función a qué se maneja ese monto? Efectivamente, el monto del aporte de los asegurados al sector agrario corresponde al 4% de la remuneración, ¿no? De una remuneración mínima, obviamente que no debe bajar de la remuneración mínima, ¿no? La diferencia, como les decía, es del 9% que aportan las entidades empleadoras por los trabajadores de empresas. En este caso, de ellos, el aporte es el 4%. Y algunos de repente pueden estar preguntándose, y es válida su cuestión, es, ¿cómo es demostrable ese ingreso? Porque, si bien es cierto, soy agricultor, muchas veces un producto se van a llevar, entonces le vendo a un mercader, le vendo a un minorista, entonces, ¿cómo certifico eso? ¿Cómo es demostrable? ¿Cómo ustedes consideran de que sí se ha llegado a ese monto? Lo que pasa es que ahí ya hablamos de que la afiliación se trata en base a las declaraciones juradas que presenta el trabajador, ¿no? Claro, es importante que sepan ellos eso, ¿no? Porque pueden tener esa duda, ¿no? Exacto, presentan la declaración jurada, firman los documentos correspondientes, ¿no? Obviamente todo también está sujeto a una verificación posterior que en su momento se realizará, ¿no? Pero aquí lo importante es que esta reinscripción que está llevando a cabo la institución, que va a llevar a cabo a partir del 2 de noviembre. Claro, ese es el anuncio, que parece que si lo guardamos para todavía, hay que seguir todavía conversando un poco más, porque todavía creo que hay muchas preguntas. A veces una de las dudas que se tiene es, si aporto menos, recibo menos, o sea, ¿cuál es el nivel de cobertura que tienen los trabajadores del sector agrario? Ah, perfecto. La cobertura en el seguro social para todos los asegurados, tanto el seguro regular como el seguro agrario, es la misma. No tiene límites. Obviamente hablamos de exclusiones cuando se habla de temas estéticos, ¿no? Claro, claro. Pero para la recuperación de la salud, la prevención de la salud, no hay límites. Te comentabas que incluso podría acceder a diálisis, que es uno de los sectores que tú me comentabas que es más costoso, porque para personas que no tuvieran coberturas es muy costoso la diálisis. Efectivamente, efectivamente. Todos conocemos que el sector salud, bueno, una enfermedad es costosa, ¿no? La seguridad social se maneja en base a los aportes de todos los asegurados. La base es la solidaridad de los aportes que tenemos. Unos aportan para que se atiendan otros y así sucesivamente, ¿no? Claro. Igual se maneja, por eso es que no hay un límite para las prestaciones asistenciales. Claro, por eso puede ser una duda, ¿no? De repente pago menos, ah, no me cubren. No, no, la cobertura... Como muchas veces pasa en el sector privado, ¿no? Porque yo pago menos la prima y la cobertura es menor. Efectivamente, ¿no? Va en base a contratos, ¿no? A los planes de salud que uno pueda contratar, pero en el seguro social no se da esa figura con el seguro de salud agrario independiente. Y hablábamos un poco también en cuánto tiempo empieza a ser efectivo, porque sabemos perfectamente que hay que pasar un plazo de aporte como para que empiece a ser efectivo el seguro. Es una particularidad también. Sí, en caso del sector agrario, de los afiliados al seguro agrario independiente, el derecho lo adquieren a partir del tercer mes de haber aportado, ¿no? Consecutivamente. Consecutivamente, efectivamente. Y la otra diferencia es que de repente si continúo afiliado, continúo afiliado a este sector y por X motivos no pude realizar el aporte en forma oportuna en un mes determinado, también la cobertura de ellos va, pueden ser cuatro aportes no consecutivos en un periodo de los 12 meses anteriores al mes que solicita la prestación. Ah, perfecto. Básicamente, como digamos, me quiero atender en enero. Yo en enero de 2015. Claro, porque es un sector muy susceptible de que de repente, que es afecto a problemas naturales, a problemas de cosechas, de ventas, etcétera, ¿no? Y no puede llegar. Cuéntanos un poco, Miguel Ángel, esta reescripción que es muy importante, que presten ustedes atención, amigos, porque esta es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Efectivamente. Esta reescripción que está manejando la institución, en este caso, comprende a los asegurados agrarios independientes para que puedan presentar los requisitos y confirmar su condición de asegurados. Es importante que a partir del 2 de noviembre se acerquen a la oficina de aseguramiento sucursal Lambayeque para que presenten los requisitos. ¿Eso en qué local está? Está ubicado en el Hospital Almanzor, en la esquina de la calle Tarata con Grau. ¿El Hospital Antiguo? En el Hospital Antiguo, como le llamamos. Para que puedan ubicarse mejor. Exactamente, ¿no? Ahí es donde va a ser la reescripción. Le vamos a dar el formulario correspondiente para la reescripción y ellos van a llevar sus documentos, como le explicaba, el documento de la autoridad que certifica la actividad que realizan y la propiedad del terreno o el arrendamiento o sesión en uso, según corresponde. Muy bien, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Entonces, para terminar, además, de repente yo sé que puedo estar quedando en el tintero y para evitar también justo algunas dudas, ¿es gratuita la reescripción? Por supuesto, es gratuita. Queda claro, no se deje engañar porque a veces también podemos dejarnos engañar a unas personas que quieren timarnos y cobrarnos por algunos formularios que son gratuitos y es muy bueno señalarlo. Muy, muy, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa comercial, no se muevan, tenemos mucha más información. Vale, hay utilidad para ustedes. Veamos. Gracias. 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 Gracias.